Hoy mi gente decidí poner 200 créditos para hacer lo siguiente Vamos a hacer puros tiros de 50 Solo de 50, no puedo hacer tiros ni más caros ni más baratos Vamos a empezar con 9 aquí, 3 aquí, 3 acá, 3 acá Y ahí, primer tiro de 50 Tengo mínimo para 4 tiros Y empezamos ganando 90 Ok, 90, voy a repetir el mismo tiro Solo tiros de 50, mi gente, no tengo permitido hacer tiros ni más baratos ni más caros 15 Casi, vamos otra vez Voy en esto casi a ponerle por 9 aquí, por 3 acá Y por Uy, ya me perdí, 9 por 3, 27, 30 45 Ahí sí, tiro de 50, este también es un tiro de 50 Ok, vamos a ver cuánto nos da Otra vez, el mismo tiro Pueden ser 90 que nos den, volvemos a los 180 y dime que sí Bien, bien, bien 90 más, mismo tiro Para no confundirlo porque si no me voy a andar confundiendo ahí sí Ahora vamos por 9 a estos 27 30 Otro tiro de 50 Otro tiro de 50, ahí está Vamos Me alcanza para 1 Me alcanza justo para el último Pueden ser 180 y que me salvo aquí Belleza, 180 Uy, 270 Puros tiros de 50 y miren los premiazos que nos está saliendo Ahora sí, ya vamos, vamos Cuidado, cuidado 18 27 36 45 50 220 nos queda Nos queda Y por 6 Son 12 Bacán Vamos ahora a doblar para la izquierda Belleza 48 Mi gente, ahí vamos, vamos bien, vamos bien Tenemos por otro tiro de 50 Mismo tiro, mismo tiro Vamos a hacer el mismo tiro Apóyanos ahí maquinita, danos un buen premio 25 50 más, perfecto Tiene que quedar ahora en 218 Y ahí si no nos hagamos mucho problema Vamos a ponerle por 9 a esto Por 3 a ti Por 3 a ti Por 3 a ti Y bueno, acá tiene que quedar en 218 Uy, se me fue un tiro de 51 Disculpen a mí mi gente Le fallé Por 1 Por 1 Pasemos nomás Vamos a poner por 9 Son 27 Más 3 aquí, 30 30 39 40 41 42 3 4 35 46 47 48 49 50 Solo tiros de 50 mi gente Solo tiros de 50 Belleza Buenísima 100 Llegamos 200 Bueno, tiene que quedar en 132 Ahí está Tiro de 50 Otro tiro de 50 Este es un tiro un poco diferente Ay, justo en la que no le puse Otro tiro de 50 A ver, vamos a darle 9 por 5, 45 Tengo 5 más Ese vamos a darle los 5 a 77 Ya, otro tiro de 50 Ya, otro tiro de 50 182 nos queda No Vamos ahora Ahí va 18 27 28, 29, 30 31, 32, 32, 33 34, 35, 36 37, 38, 39 40, 41 42, 43 44, 45 46, 47 48, 49 50 132 nos queda Uy no, aquí se le hicimos fea Tenemos 8 Pasan a ser 16 Vamos a pasarle 2 Para que Los 18 los podamos convertir en Belleza 36 Pasemos un poco más ¿Ven? No Vamos Por 9, por 9, por 9, por 9 Por 9, por 9, por 9, por 9, por 9, por 9 Por 3 A ver, 9 por 4 37, 37, 37, 38, 39 40, 41 42, 43, 44 45, 46 47, 48 49, 50 Ahí está Puede ser Yo creo que ya es hora de cobrar Belleza Son 180 ahí Que nos ganamos No está nada mal No está nada, nada mal mi gente Ahí disculpen Estas monedas locas se ponen por ahí Pero yo creo que Yo creo que aquí Incluso retirarme Estaría bien Ya no voy a arriesgar más Porque quiera que no son puros tiros de 50 Que es poco probable que me sigan saliendo bien Me salieron bien unas que otras veces Pero no significa que me van a salir bien todas las veces Ahí se atascan todas las monedas De tantas monedas que son Pero vean Vean como sale Vamos, vamos a la maquinita Para que nos dé bien la plata Un momento Ahora sí mi gente apagamos Ponemos así Prendemos Y yo creo que ya Y bueno mi gente Nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado No olviden darle like No olviden suscribirse Y chau chau